Mayra, buenos días, bienvenida, ¿qué nos tienes? Muy buenos días Luis Alberto, buenos días a todo tu auditorio. Mira, hoy vamos a hablar de cinco preguntas que nos podemos hacer cuando queremos resolver algún problema. Estas preguntas tienen que ver porque cuando enfrentas una crisis o una situación que te rebasa desde la parte personal o profesional, pues es importante que lo hagas para resolver, no para que te quedes en el problema en sí. Entonces, hay muchas personas que se quejan, ¿por qué me pasa esto otra vez? No avanzo, situaciones de esas. Una de las preguntas que nos debemos de hacer cuando tenemos que enfrentar una situación como esta es, ¿qué hay de grande en este problema? Esa sería la primera pregunta. O sea, ¿realmente es tan grande o es algo que yo lo estoy maximizando y no le estoy dando la dimensión correcta como para resolverlo? O sea, ¿me está rebasando esta situación? Eso es algo que nos debemos de preguntar. O sea, ¿qué tan grande es el problema? Todos los problemas, creo yo, que nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos, a sacar esas habilidades y destrezas que a veces no las desarrollamos a través de una situación problemática. La otra pregunta que nos habríamos que hacer es, ¿qué hay que no sea perfecto todavía? Vamos a suponer que estás en una situación laboral y algo está fallando dentro de los procesos como veíamos ahorita, ¿no? Administrativos, de gestión, cualquier cosa. Quizá el problema que estés enfrentando sea como un parteaguas para retroalimentar esa parte y decir, bueno, ¿qué me hace falta, no? Para mejorar esta situación, para llegar a donde yo quiero o a que sea más perfecto, ¿no? En este caso. Y en la parte personal, pues también lo pudiéramos hacer así, ¿no? Decir, bueno, me está pasando esto, ¿cómo quisiera que fueran las cosas y de alguna manera qué es lo que todavía no he alcanzado a hacer? La tercera pregunta sería, ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograr que sea como yo quiero? Cuando tú tienes muy claro lo que quieres, vas a ir en pos de ello, no te vas a desviar, te podrás detener, pero si se te está presentando algo en el momento, es como hacer una retroalimentación durante el proceso. O sea, ¿a dónde quiero llegar y qué es lo que me está impidiendo llegar a ese lugar o a esa meta? Y el problema puede darse como una situación para que te des ese espacio y puedas decir, bueno, no es lo que yo quiero, no es lo que yo pensaba. Y, bueno, lograr qué es lo que quiero, ¿no? Es así como replantearte. La cuarta pregunta sería, ¿qué estoy dispuesto a no hacer, no seguir haciendo para lograr lo que yo quiero? O sea, hay ocasiones en que el problema te dice, estás haciendo algo y sigues haciendo lo mismo y no te estás dando los resultados. Basta. Aprende a decir quizás no. Aprende a decir esto ya no lo necesito. Aprende a ver que las cosas del problema te pueden decir, ¿quieres resultados diferentes? Haciendo lo mismo. Empieza a ver cuáles son las alternativas que tienes a tu alrededor. El buscar ayuda, el ver que hace otro, el ver que de alguna manera las cosas que estás haciendo a lo mejor no te están llevando a donde quieres. Y la quinta pregunta es, ¿cómo puedo disfrutar del proceso mientras hago lo necesario para lograr que sea como yo quiero? Cuando alguien está en un problema, lo menos que dice es, estoy disfrutando lo que está pasando, ¿no? O sea, no lo estoy disfrutando, ¿cómo lo puedo disfrutar? Mira, por ejemplo, alguien que trabaja en algún lugar donde tiene que hacer llamadas telefónicas todos los días porque ese es su trabajo y no lo está disfrutando, quizá no vea el cómo poder tener alternativas para hacer esas llamadas. Si tu trabajo no te gusta, si lo que haces en tu relación de pareja o en la parte personal, en tu casa, con tus hijos, ¿cómo lo puedes disfrutar? ¿Cómo puedes disfrutar lo que realmente estás haciendo? Y estas preguntas te van a llevar a estar contigo mismo, a no estar echándole la culpa a los demás, a no estar viendo quién hizo esto, quién hizo lo otro. Si te fijas, todo es una reflexión para ver qué habilidades tienes. Estamos hablando de ti mismo, o sea, de uno mismo y no de los demás, porque la problemática es una parte de nuestras responsabilidades. Nos suceden cosas porque hacemos cosas. Entonces, hay un dicho por ahí que dice, no nos van a dar lo que no podamos cargar, ¿verdad? O sea, lo que no podamos solucionar. ¿Cuántas veces te has enfrentado a algo y has resuelto? Pues esta es una más. La vida es un altibajos, o sea, siempre va a haber algo que sea problemático, pero que no lo veas como algo que te va a estancar, sino como algo que te va a hacer crecer. Entonces, estas preguntas te las puedes hacer constantemente y siempre vas a tener ese aliento para seguir adelante. El problema no te destruye, el problema te hace grande, o el problema te hace engrandecer las cualidades y las habilidades que tienes, pero depende de cada uno. puedes estarte lamentando todo el tiempo o puedes buscar esto dentro de ti y desarrollar y resolucionar tus problemas, tanto personales como profesionales, ¿verdad? Entonces, son como sugerencias que son preguntas que nos podemos estar haciendo constantemente. Muy bien, recapitulando. Entonces, aceptar. A ver, recapitulando. Ajá, que el problema no es tan grande como el que tú crees, que puedes sacar tus habilidades de todos los problemas y que de alguna manera el problema te puede retroalimentar para tomar el rumbo adecuado y de lo que puedas es querer lograr. La victoria no te deja ver las enseñanzas que la derrota te enseña, ¿no? Así es. Es decir, ahí se... Venimos a aprender, venimos a crecer y a ser mejores. Entonces, la problemática es como ir a hacer un examen a la escuela, que la vida es tu escuela. Y los problemas son los exámenes. Perfecto, exactamente. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Luis Alberto. ¿Dónde te pueden contactar? Mira, estoy en el Twitter, Nieblas Mayra, y en el celular 6621-89-5592. Celular 6621-89-5592 para cualquier consulta. Muy bien. Estamos ahí a la hora. Gracias. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días. Antes de irme corte para deportes, saludos, saludos, hay mucha... Los whatsaperos, facebookeros, José Vázquez, qué curioso el actuar del ISAF, donde dice que...